país a los extranjeros. Los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país. Adolfo López Mateos. Compañeros y compañeras, vamos por el rescate energético de México. La transformación nacional requiere de la implementación de acciones estratégicas para mejorar el sistema eléctrico nacional y recuperar la grandeza de la Comisión Federal. Se terminó el abuso y la corrupción que durante sexenios prevaleció en el sector eléctrico. Es importante mencionar que las acciones para rescatar a la Comisión Federal de Electricidad y retomar el control de nuestro sistema está en marcha desde el 2019. No obstante, necesitamos seguir fortaleciéndolo. Recuperar nuestra soberanía energética y garantizar el suministro de la electricidad requiere de acciones concluentes. Por esta razón, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una reforma constitucional en materia eléctrica con la finalidad de poner orden y detener los saqueos a la industria de la electricidad. De ahí que el día de hoy llevamos a cabo este ejercicio único y trascendental. Nos comprometimos a legislar con ustedes y a informarle al pueblo sobre nuestras acciones. Hemos cumplido y seguiremos cumpliendo. Las reformas constitucionales son fundamentales para nuestro país. Por eso es que estamos aquí con ustedes, porque es el pueblo el que manda. Estas asambleas informativas tienen como propósito explicarles ampliamente en qué consiste la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que conozcan de primera mano sus alcances y los beneficios de su aprobación. La reforma eléctrica representa la oportunidad de retomar el rumbo que se había marcado desde el presidente Lázaro Cárdenas y refrendado por Adolfo López Mateos al nacionalizar la electricidad. La reforma eléctrica no busca beneficiar a unas cuantas personas y perjudicar a la mayoría de las familias mexicanas. Como ocurrió en 2013, donde se benefició clara y abiertamente a los inversionistas privados a costa de la Comisión Federal de Electricidad. Estamos hablando de la soberanía energética de México. Es decir, la reforma propuesta es para no depender de otros países y poder generar nuestra propia energía. Les recuerdo los apagones que ha habido. Un apagón es porque hay insuficiencia en la capacidad de generar la energía para todo el país. Dependemos del gas, una fuente muy importante de Estados Unidos.